Alerta Pueblo de Nicaragua el régimen más asesino de Nicaragua continúan su cacería en los poderes del Estado Orteguista, esta vez el régimen ha despedido a dos personas allegadas y colaboradoras de Alba Luz Ramos, con esta nueva purga el régimen cada día corrala más a Ramos a quien muy pronto veremos que es despedida o enviada a retiro casa por cárcel del CSJ Orteguista, o hasta posiblemente encarcelada en las celdas del Chipote. Fuentes infiltradas en el CSJ Orteguista afirman que el fin de Alba Luz Ramos está cerca, ya que ésta en este poder estatal solo es una figura decorativa. Los allegados y colaboradores de Ramos que fueron despedidos y purgados por el régimen son Irene Pineda Ferman, amiga personal de Ramos, la cual fue nombrada por Ramos como administradora del Instituto de Medicina Legal y el abogado Leonidas Tapia, asesor de Alba Luz Ramos, ambos cercanos a Ramos se afirma que fueron purgados por ser traidores a sus jefes los Ortega Murillo. Hasta el momento de los purgados no se sabe de su paradero ni si el régimen los mandó a encarcelar al Chipote. Otra información que se filtró del CSJ Orteguista es que Martín Aragón, uno de los tantos asesores de Alba Luz Ramos, salió huyendo del país junto con su familia del cual no se sabe de su paradero y si su fuga tuvo el apoyo de la presidenta del CSJ Orteguista Alba Luz Ramos. Con estas recientes purgas del régimen hacia sus propios trabajadores del estado sigue quedando demostrado que el fin del régimen se acerca muy pronto. Cabe dejar claro y recordar que Ramos sigue viendo la caída de todos sus colaboradores los cuales han sido purgados, encarcelados y desterrados de Nicaragua, entre los caídos de Ramos están Ruth Tapia, Katia Jaenske, Roberto Larios, Moisés Astorga y María José Camacho. Régimen de los Ortega Murillo continúan con sus mentiras hacia el pueblo de Nicaragua. Los atrapas de los Ortega Murillo por medio de sus títeres han anunciado nuevos proyectos fantasmas para querer engañar al pueblo de Nicaragua. Y es que el propagandista Adolfo Pastrán en un medio de comunicación orteguista este afirmó que el régimen en unión con los chinos construirán un nuevo ferrocarril y un aeropuerto. Mentiras que ni ellos mismos se la creen, ya que el pueblo de Nicaragua ya conoce los mitómanos que son Daniel Ortega y Rosario Murillo. Escuchen y juzguen ustedes las nuevas mentiras que el régimen de los Ortega Murillo ahora nos quieren vender. El tramo de ferrocarril entre Managua, Masaya y Granada tiene dos efectos. Primero turístico y segundo para tránsito también de mercancías porque estas ciudades del oriente de nuestro país tienen mucho comercio con Managua y eso ayudaría mucho al tránsito de mercancías, bajar los costos. Es decir, estos son proyectos estratégicos, no son sueños, son realidades que ya están siendo maduradas, logrando los financiamientos. Necesitamos que vengan aquí líneas aéreas con naves más grandes y a veces el aeropuerto de Managua tiene limitaciones, entonces necesitamos un aeropuerto de mayor capacidad. Pensando en el futuro del comercio que se ve expandiendo con China, con Asia, con Rusia, con Irán, que es una línea ferroviaria entre puerto de Corinto con Blufe para llevar y traer mercancía, eso nos va a dar un enorme salto a la competitividad de Nicaragua en la región centroamericana, va a abarantar los costos. Régimen de los Ortega Murillo le dan más poder a Telcor de Nicaragua para que estos puedan censurar las redes de telecomunicaciones en Nicaragua. El régimen, como unos criminales, dieron la orden de reformar una de las leyes de Telcor en donde se amplía a tener más control sobre todas las telecomunicaciones en el país. La ley reformada y aprobada es la Ley 1053, Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor, con esta ley ya reformada por la chanchera orteguista. Tendrá el objetivo de poder modernizar y fortalecer la censura en contra de los medios de comunicación independientes y empresas de telecomunicaciones en toda Nicaragua. Con esto el régimen deja demostrado nuevamente que su represión seguirá ejecutándose tanto de manera personal y digital en toda Nicaragua. Rosario Murillo y sus hijos Camila Ortega Murillo y Mauricio Ortega Murillo hacen el ridículo en el acto de recibimiento del terrorista y presidente de Irán Ebrahim Raisi, recibimiento que fue celebrado el martes 13 de junio del 2023. Murillo junto con sus hijos y demás funcionarios del gobierno, estos fueron excluidos para reunirse en privado en las instalaciones del Olof Palme, donde solo el terrorista y presidente iraní Ebrahim Raisi y su gabinete y el criminal Daniel Ortega pudieron entrar a conversar en privado, excluyendo a Murillo siendo vista a ella y los demás como unos cerotes a la izquierda. El ridículo de Murillo, de no poder entrar con Ortega y Raisi en privado, es porque en estos países islámicos las tradiciones es que las mujeres no tienen derecho a nada y son excluidas de todo, algo que quedó evidenciado en donde Murillo para los iraní estaba haciendo un estorbo. Sin duda que el régimen de los Ortega Murillo, principalmente la Chayo no sabía con quiénes estaba parado, siendo Murillo alertada a que mantuviera su distancia de Daniel Ortega ya que estaba incumpliendo con los protocolos del régimen iraní que no permiten mujeres en este tipo de reuniones de alto nivel diplomático, quedando Murillo como una gallina comprada ya que no sabía dónde se encontraba parada. Sin duda que la visita del terrorista y presidente iraní es una clara evidencia de que el rumbo que Nicaragua está tomando es muy peligroso y esto nos tiene que abrir los ojos de lo criminal que son los Ortega Murillo. Los mafiosos ex-sandinistas del llamado Grupo de Monteverde publican una encuesta que ellos mismos compraron para poder lograr el posicionamiento de sus fichas sandinistas. Los resultados de esta encuesta comprada por el Grupo Criminal de Monteverde fue publicada en el programa de Carlos Fernando Chamorro el día domingo 11 de junio del 2023. La encuestadora que le vendió los resultados al Grupo Monteverde fue Sid Gallup, encuestadora de prestigio. El acto para posesionar a las fichas de Monteverde fue muy criticado por vender sus resultados al grupo mafioso de los solapados sandinistas del Grupo Monteverde. Algo que quedó evidenciado fue que el Grupo Monteverde vuelve a querer ir a elecciones con el régimen de los Ortega Murillo, estos perfilando a sus nuevos candidatos y prestándose al juego de la dictadura en las elecciones del 2026. Los datos comprados por el Grupo Monteverde a la encuestadora Sid Gallup son absurdos, ya que Félix Maradiaga es la persona mejor evaluada para ser candidato presidencial en las elecciones del 2026. Luego le sigue Cristiana Chamorro y en tercer puesto el criminal Fidel Moreno, un sandinista arrastrado. Y así pueden seguir viendo más personalidades absurdas que aparecen en la encuesta. Algo que podemos ver es que en la encuesta no aparecen los líderes universitarios Lester Alemán y Max Jerez y el obispo Silvio Baez ya que ellos no aceptaron ser parte de este grupo mafioso y criminal de Monteverde, sin duda una encuesta 100% manipulada y hecha a la medida de este grupo de ex-sandinistas y asesinos de Nicaragua en los años 80. Régimen de los Ortega Murillo sigue haciendo purgas en las entrañas del Ministerio de Gobernación MIGOV, esta vez el régimen ascendió a 13 mujeres sandinistas las cuales fueron ascendidas en los diferentes cargos y direcciones del MIGOV orteguista. Con estos ascensos el día jueves 15 de junio del 2023, el régimen vuelve a dejar demostrado que sigue purgando a sus antiguos trabajadores y poniendo en puestos claves a más mujeres, para así preparar el círculo de poder a Rosario Murillo una vez que Ortega muera. Murillo con estas recientes 13 mujeres ascendidas dejó claro que muchas mujeres más serán ascendidas en otras entidades gubernamentales en todo lo que va del año 2023. Oposición de Nicaragua en Estados Unidos intentan silenciar de manera criminal al presentador y director de Buenos Días Nicaragua Santiago Aburto. El comunicador por medio de sus redes sociales hizo pública una denuncia donde expuso que la falsa oposición de Nicaragua tienen una campaña de censura en la red social de Facebook donde Aburto transmite todos los días su programa Buenos Días Nicaragua. La censura hacia Santiago Aburto es producto de las declaraciones de la falsa opositora Tiffany Roberts quien en un programa en YouTube desprestigió a Santiago Aburto echándole tierra hasta más no poder. Estos sectores de la diáspora que al final de cuentas son en la mayoría de los casos son representados por gente que no es de la diáspora. Jaime ya no ha vivido en Nicaragua. El otro, ¿cómo es que se llama? Santiago Aburto tampoco es diáspora. Simplemente así como nosotros que acaba de venir y que está recibido por la diáspora. Perdón, ¿a quién representa Santiago Aburto? A nada, a su programa. Pero es la voz de todos estos sectores que son en la mayoría de los casos anónimos. O sea, lo único que realmente conocemos es al señor del tranque de Miami, don Milton, el otro, doña Cintia. Ajá, doña de la Carrión. Aida, Aida. Aida, perdón. Son como tres, cuatro, pero no necesariamente son liderazgos políticos, son gente que simplemente está organizada y se expresa. No, y hacen mucho ruido en las redes. Y hacen mucho ruido, pero representan. Eso es lo que yo digo, representan porque yo lo veo aquí. Yo veo aquí cuando me... Cuando yo vine aquí y de pronto hablaba con gente que tenía 30, 40 años aquí en Houston, hablando de, pero es que ahí está no sé quién, ahí está no sé quién. Y yo abriendo los ojos, pues diciendo, claro, pero si esta gente vino aquí por eso, por las mismas razones que yo estoy aquí, estas personas fueron lo que los provocaron. Entonces es difícil simplemente hacer caso omiso de esa realidad. Es bueno recordar que esta falsa opositora y periodista Tiffany Roberts con aires de menosprecio hacia los que criticamos al régimen desde nuestras trincheras como lo es también Santiago Aburto, Tiffany Roberts tienen que recordar que esta le trabajó al régimen sandinista en los años 80 y fue una gran propagandista del sandinismo en estos años. Por esa razón ella tiene aires de menosprecio hacia los comunicadores anónimos que son antisandinistas, ya que ella con su odio enfermizo demuestra el sandinismo que lleva dentro, menospreciando a todo aquel que es antisandinista. La madre de Tiffany Roberts, la señora June Mujigan, fue una funcionaria del gobierno sandinista en los años 80 está trabajando como oficial del ejército de Nicaragua en el área de relaciones públicas, por esa razón Tiffany Roberts logró ser periodista, fotógrafa y propagandista de la primera dictadura sandinista. En la actualidad ahora Tiffany Roberts es una doble moral ya que fue una de las que mamó la teta de la primera dictadura de los sandinistas, en la actualidad Roberts se hace la gran opositora, pero en realidad lo que es esta mujer es una opositora sandinista. Pero Santiago Aburto en su programa el jueves 15 de junio del 2023 bofeteó a la opositora sandinista Tiffany Roberts, demostrándole que son ellos los que quieren ir a elecciones con Daniel Ortega en 2026 y que el pueblo de Nicaragua lo que quiere son sanciones más brutales contra los Ortega Murillo o hasta si es posible una insurrección armada como la de la contra en los años 80. Bueno, perfecto, qué bueno que lo están escuchando ustedes, ¿verdad? Porque dicen que yo manipulo o que somos, no representamos a nadie, que somos cuatro gatos y que somos radicales porque no queremos ir a negociar con Daniel Ortega ni queremos elecciones como las quiere Daniel y un grupo que anda hablando por ahí, que hay que irse a sentar, que hay que ir a elecciones, no importa si no hay condiciones. Bueno, qué bueno que están llamando de todos lados. Aló, de Canadá, dígame usted que vive en Canadá, amigo, ¿qué quiere? Elecciones, sanciones, diálogo, ¿qué es lo que quiere? Sanciones y muerte al sandinismo. ¿Quiere sanciones o quiere elecciones con Daniel? De ninguna manera, hermano, lo que queremos son las sanciones que le apliquen toda la ley, todo el rigor de la ley internacional. Gracias, bendiciones a usted también. Lo que pasa es que la comunidad internacional escucha a los que a los que quieren elecciones, a los que quieren irse a sentar con Daniel Ortega, no escucha BTN Noticias, no los escuchan a ustedes, escuchan a esos que andan ahí reuniéndose con ellos y dicen que a Daniel Ortega no hay que sancionarle, no hay que sancionar al ejército, no hay que meter el, eliminar el CAFTA, ¿eh? Porque vas a dañar a la población, los nicaragüenses son los que van a sufrir, como que si no estamos sufriendo. Vamos a una llamada más. Aló, buenas tardes, ¿de dónde nos llama? ¿Usted quiere sanciones? Sanciones para Daniel. Aunque dañe la economía de Nicaragua. Ya estamos dañados, no importa. Sanciones para el sátrapa de Daniel Ortega. Pedimos sanción para Daniel Ortega, puesto que el montañor lo tiene encarcelado y muchos sacerdotes, lo cual nosotros, el pueblo católico, no está de acuerdo. Nosotros pedimos una sanción estricta para Daniel Ortega y Rosario Murillo. Gracias a ustedes que están llamando y que se están, pues, haciendo escuchar en BTN Noticias, que es importante que algunos aprendices de políticos, mentirosos, chapuceros, escuchen el clamor del pueblo, porque la voz del pueblo se escucha a través de BTN Noticias. Sanciones para los guarangos y guarangas. Tenemos dos leyes en los Estados Unidos. La NICAA quiere renacer y nadie lucha para que la apliquen. Son opositores nada más para el beneficio de ellos, no para el pueblo de los nicaragüenses. Gracias por llamarnos desde Nicaragua. Están escuchando, guarangos. Y estoy de acuerdo que hay que seguir con las sanciones. Sanciones, sanciones, no queremos nada de diálogo, sanciones. Sanciones, hermanos, sanciones de una vez. Hay que sancionar a toda esa bola de criminales, todo lo que se llama Monteverde, todo lo que se llama MRS, no queremos saber nada de ellos. Miren qué interesante la primera parte de lo que dijo. Hay que organizarse precisamente porque hay gente que cree que muriendo Daniel Ortega se acaba el sandinismo en Nicaragua. Qué inocentes que somos. Qué fácil es manipular a la gente. Si muere Daniel Ortega, ahí está la Chayo, están los hijos, está la Oriana, están las hartas de delincuentes del ejército, de la policía, los empresarios sandinistas. Van a quitar a uno y van a poner a otro. Y la prueba está, miren Chávez con Maduro, miren Fidel con Raúl y a Raúl puso a Díaz Canel. O sea, hagámonos la pregunta. Tenemos que hacernos esa pregunta seria. Hay que estar organizados y hay que armar un plan B, porque no hay que ser tan ingenuos. Gracias. Sanciones, sanciones, son los únicos que le duelen a los sandinistas. Siga marcando, aquí está el número. Mira, ya llevamos hora y media, se me escapó el tiempo. La verdad, nos hemos tomado bastante tiempo para esta encuesta, mini encuesta del pueblo de ustedes. Sanciones y en parte lo que está diciendo el hombre, que tiene que ser una invasión así, limpiarlo podrido y poner este nuevo. Muy amable. Y sanciones, sanciones, sanciones. Gracias, gracias por llamarnos, sanciones y sanciones. Escuchen, somos la mayoría la que queremos salir del sandinismo, cero contemplaciones. Están escuchando al pueblo, ustedes que dicen representar al pueblo, ustedes que salen en primer lugar en las encuestas y en octavo lugar sale Monseñor Orlando Álvarez. Están escuchando al pueblo, ¿verdad? Hijos del régimen de los Ortega Murillo siguen haciendo giras a países como Rusia, en donde estos por órdenes de sus padres, los Ortega Murillo llegaron a mentir descaradamente en el supuesto XXVI Foro Económico Internacional de San Petersburgo en Rusia. Dicha actividad se celebró del 13 al 15 de junio del 2023. En este foro los hijos de los dictadores y funcionarios del régimen solo llegaron a escupir de sus bocas puras mentiras. Escuchen ustedes qué nivel de mitómano son el régimen y sus títeres. Especialmente creemos que Nicaragua puede ahí tener un mercado interesante para algunos productos y también compartir algunas experiencias con Crimea en campos donde hay fortalezas y donde podemos también dar la bienvenida a inversiones de Crimea que pueden establecerse en nuestro país empresarios de Crimea y empresas que pueden establecerse en Nicaragua. El dólar está alrededor del 50% de su peso real. Tiene probablemente más peso en reserva, menos en comercio, pero sigue siendo relevante, pero lo va perdiendo gradualmente. ¿Por qué lo va perdiendo? Por el desarrollo sostenido de la otra parte, de los jugadores en la economía. Nuestra solidaridad con Sputnik, nuestra solidaridad también con medios como RT en Español, que son medios que enfrentan con valentía, enfrentan la censura, enfrentan los bloqueos, enfrentan las agresiones de la política fracasada, de la política fascista. Seguiremos avanzando en todas las áreas de cooperación y también en lo que es la cooperación en el trabajo comunicacional, en el trabajo mediático. Oposición sandinista de Nicaragua siguen sacando sus verdaderas garras. Estos enviaron una carta al grupo de izquierda regional del Foro de Sao Paulo a celebrarse en Brasilia del 29 de junio al 2 de julio del 2023, donde la oposición sandinista o llamados disidentes sandinistas aseguraron que Daniel Ortega es de derecha. La carta para muchos críticos es aberrante y demuestra la verdadera cara de la oposición política de Nicaragua hacia el régimen de los Ortega Murillo. Vean cómo la oposición sandinista de Nicaragua afirma que Ortega siempre ha sido de derecha. Daniel Ortega y lo que queda del frente sandinista se presentan como de izquierda y antiimperialistas, pero, lejos de ese discurso proclamado, ya desde hace muchos años, iniciaron un proceso de abandono de principios, que pasó por corrupción, alianzas con la peor derecha del país, fortalecimiento de un modelo neoliberal que aumenta las ya enormes desigualdades y miseria de la población, concentración del poder político y económico en su familia y allegados. Ortega es el peor de los dictadores neoliberales. Según para todos estos opositores sandinistas Daniel Ortega es derechista, y vean ustedes quienes firmaron la carta, nada más y nada menos que los criminales del grupo Monteverde, juzguen ustedes a estos falsos opositores. Régimen continúan dejando en la pobreza al pueblo de Nicaragua, esta vez los Ortega Murillo han vuelto a quebrar al seguro social con su brutal corrupción, analistas afirman que con la quiebra del seguro social las pensiones de los nicaragüenses están en total riesgo. Analistas políticos en temas económicos afirman que el único culpable de que el seguro social haya quedado quebrado en su totalidad son los Ortega Murillo, analistas afirman que para salvar al seguro social es necesario cambiar la matriz económica del país, afirmando que Ortega no será capaz de poder lograr estos cambios. Despertimos si están viendo este video en Facebook, denuncien a estos ladrones de contenido Farial Fátima, quienes se encargan de descargar los videos de nuestro canal para compartirlos en su página de Facebook y así poder lucrarse ganando dinero resubiendo nuestros videos. Si desea apoyarnos no vean los videos de estos rateros de Indonesia y ayúdenos a denunciarlos, e yendo mejor a YouTube en nuestro canal donde puede encontrarnos en el buscador como arroba última hora nicaragua, ahí puede suscribirse y activar todas las notificaciones para ver todas las noticias diarias donde los mantenemos informados de todas las noticias que suceden en nuestra bella nicaragua.